Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Porque ando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me sigas en cada rincón Pero logras mis pasos, te escondes en mi sombra Y yo comprendo la razón Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Te escribes en ti, no firmas jamás Así es María, jamás si no quieres hablar Pero eres menos si te quieres enamorar Así es María, no de las cuerdas que no tengas Pero logras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame a mí Acércate, provócame A ti Me tiene la piel Provócame Libérate de una vez Ven, mayor Entréndate Provócame Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame a mí Acércate Acércate Provócame A ti Me tiene la piel Provócame Libérate de una vez Ven, mayor Entréndate Provócame Y conquista mi amor De una vez Un, dos, tres, un... Gracias.